No nos sorprende, pero no debe dejar de asustarnos que siga habiendo más elementos que inculpen a estos presuntos miembros de las Fuerzas Armadas. Y digo presuntos porque las Fuerzas de Seguridad en México ya no sabe uno si son efectivamente eso de seguridad o delincuentes. Se está llevando a cabo el juicio, se llevó a cabo el juicio oral por feminicidio en Juárez y en este se implica a militares, pero no solo a militares, también a policías municipales, estatales, federales y obviamente al ejército mexicano. Entre el año 2008 y el año 2011 se llevó a cabo esta operación conjunta Chihuahua que puso 10 mil efectivos federales en la zona para detener la ola de violencia. Ahora un miembro de la pandilla de los aztecas acusado del asesinato de mujeres y de todos estos terribles hechos en Chihuahua y que funge como testigo protegido en este juicio oral nos revela cosas que son verdaderamente de terror. Miren ustedes, en una parte de su declaración dice lo siguiente, a veces me tocaba pagarle a la policía municipal, federal, estatal, aparte siempre por radio estábamos comunicados y nos estaban diciendo lo que pasaba, qué tan caliente estaba el valle, dónde andaban los doblados, qué andaban haciendo. Al igual nosotros sabemos y tenemos que estar listos o truchas por si se calienta el jale y le preguntan que si en su labor tenía comunicación con los soldados y menciona a el Pifas, un tal Pedro Payán Gloria que no está acusado en ese juicio y dice que sí, que el Pifas tenía comunicación con los soldados, con los de Chihuahua y que escuchen ustedes y habla de que tenía comunicación con ellos porque les llevaban mujeres, les llevaban mujeres para su satisfacción, para su placer. Esto lo está diciendo un testigo protegido, está implicando directamente a las fuerzas de seguridad, dice lo siguiente, que llevaban a las mujeres porque a veces las pedían para un día o dos para placer, como se le puede decir o simplemente a veces ahí se quedaban con ellas, era un punto también donde se guardaban las muchachas mientras se les trasladaba a Estados Unidos o a donde se les fuera a llevar. Le preguntan al testigo, desde su conocimiento usted menciona que en el arroyo del Navajo iban y las tiraban, ¿correcto? Así es, y mencionó que hombres y mujeres, así es. Entonces, ¿nos puede precisar dónde las mataban? En la vecindad o en casas de seguridad que tenían cerca del valle, también en Zaragoza, parajes de San Isidro, esos lugares solamente recuerdo, dice el testigo. Están hablando de cosas verdaderamente terribles, del asesinato de cuando menos 11 mujeres. Y en este juicio que se está siguiendo, pues ya salieron a relucir nuevamente las mal llamadas fuerzas de seguridad implicadas en estos actos gravísimos. Este testigo protegido perteneciente a la banda, a la pandilla de los aztecas, dice que efectivamente les pagaban a los militares, les pagaban a los federales, a los municipales, a los estatales, les pagaban ya sea, no sé, con dinero o con mujeres. Y que estas fuerzas de seguridad estaban enteradas de todas las cosas que ocurrían en el Valle de Juárez. Es decir, cuando menos cómplices por omisión son. Qué grave la situación. Una más de las mal llamadas fuerzas de seguridad en México. Ahí les dejo la información. Saludos compas.